Arranca Nacho Arranca Nacho Arranca palabra Arranca Nacho Se lo damos en 3 2 Mátalo Loco, que la palabra es puta sangre Y justo el puto Nacho ha venido con mucha hambre En verdad yo le meto calité Has visto la miel en mi cabeza Hay un puto enjambre Ella es loco, mastigo como chicle Yo soy Lebron James, te la clavo con un triple Verdad, manito, como lo hago bien Mucho ego para que este suelo vibre Hermano, yo me he levantado de resaca Con la pila de petanca Un día madrugando y un día que trabaja Lo importante es tener orgullosa hasta tu mamá Hermano, no hay empate Esto no es sálvame y yo no estoy pa' los debates Esto es pueblo tomate Porque te disparo cuatro aunque te agaches Agüita la puta mierda Hoy me vine loco, te voy a romper las piernas Es lo que me estás contando, hermano Yo estoy notando como mi polla aquí te entra Que lo que es, Marín, difícil El puto seca que yo lo veo todo easy En verdad tengo mucha calidad Y este loco tiene una mentalidad en crisis Hermano, tú no das la talla Eres un canalla Yo no vengo de la rocalla Sino de la cañada Donde los lobos y manadas Se buscan los hurteles esperando la cuartada De verdad Yo sé el que más representa esta ciudad Lo bueno y lo puro Hermano, yo no hablo de pavo Pero este no vale un duro Yo representa a esos manigas Y yo vengo y representa a la villa de Argentina ¿Qué me estás contando? Suelto mierda, paria Piso la cabeza, yo estoy defiendo a mi patria Es otra liga, otra lupa Pedazo, hijo de puta Mira arriba pa' que caiga la saliva Puta, fuck that Este se te ajusta Rapeo con lo justo ¿Acaso eso te gusta? A mí no me gusta Tampoco su drama Desperté de noche Y estoy por la mañana Tengo ojera y resaca Jesucristo A tercer día Ay, fresaca Ya no te lo juro Salimos desde abajo Pendientes a los trabajos Y pendientes como dientes de ajo Eres un vampiro Porque tú haces golpes Pero yo a ti te lo esquivo Tiempo Eh, ¿dónde está el trato que teníamos? ¿Dónde está el ruido? ¿Cuánta sangre? ¿Cuánta sangre? Que se han pegado hasta así, loco Se han hecho así Hasta sin querer Hasta sin querer Ten cuidado Que en la siguiente entramos Ok 4x4 6 intervenciones Vamos a dársela a mi socio Dámela ahí Díselo hasta acá Mátalo, mátalo, mátalo Algo chinchoso Uh Esto me pone demoniaco Primo Esto me pone demoniaco Se lo damos en 3, 2 Mátalo Estoy con diábolos Ya que en los rincones Tú te puedes agachar Pero sé dónde esconde Tranquilo, no se caga Dónde se come Y las palomas Nunca vuelan con halcones Ellas no vuelan con halcones Yo soy el mejor Noto sudor Noto temblores Que me estás contando El fucking seca Yo me fumo tres petes Y me siento de los mejores Que yo no soy el seca Que soy ZK Y te puedo bajar Los humos rapeando De una patada Yo tengo a mi hooligan Están pendientes Desde el frente Y puñaladas por detrás Espuñaladas por detrás Y GZK Cada uno puede interpretar Que me estás contando Mucha rivalidad Versatilidad Para matar a mi rival Aquí no hay rivales En la grúa soy Ale Y voy descalzo Entre los cristales ¿Lo sabes? Yo aparezco los Black Panthers Están fijando en el paisaje Y te carga el equipaje No En el paisaje no pienso Camino descalzo en el fuego Y noto un sabor intenso Es tanto que me siento interno Mentalidad de loco Y un puto flow de enfermo Me estás diciendo que es enfermo Yo no soy deportista Pero corro riesgo Hermano, ya manejo Desde los tejados Pensando si vas tú subiendo Vas tú subiendo en el progreso Tú juegas con riesgo Y yo vivo entre eso Tanto que me dejé la ESO Para convertirme en pro Y entenderás progresos Hermano, yo sí sé de los progresos Sé de los que resbalan Y siguen su peso Porque en la vida Tienes un proceso Y puedes estar vivo Pero amaneces muerto ¡Papá! Amaneces muerto El problema va a ser Para encontrar mi cuerpo En verdad Lo puedes sacar bien Porque soy el fruto más valioso De tu puto huerto ¡Sí! Me estás contando del abstracto El cadáver no se ve Porque yo voy a quemarlo ¡Uuuh! Es diferente, hermano Y no hay rivalidad Porque valgo por lo que callo ¡Última! ¿Sabes lo que pasa? Que fumo mi triturbo No me puedes quemar, papi Yo soy ignífugo Verás que tengo una virtud instante Para matarte a ti en el fondo Y ese es mi lujo ¡Bien! ¡Papapapapum² Eso es ¿A más de un ruido o no? ¡Un ruido, hermano! ¡Vamos a Almería! ¡Batallón! ¡Eso, esta es! Es una buena ciudad De verdad ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Las cosas como son! Sí, sí Las cosas como son Claro que sí ¡Chocolate espeso Y el semen en botella! ¡Venga, par aquí! ¡Venga! A mi derecha Nacho Argentino a mi izquierda Tongadores, dénmelo en 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! ¡Another motherfucking réplica! Oye, que me da igual lo que penséis Aquí hay más rato de hip hop, así que he dicho ¡Tenemos réplica! ¡Dámelo ahí! ¡Vámonos, vámonos! Nacho Argentino Nacho Argentino Se lo damos en 3 2, ¡mátalo! Para fistalear solo conozco La única manera de hacerlo Es que suene música Te toca contra tu ídolo Yo soy pícolo y ya me he quitado la túnica ¿Qué te has quitado la túnica? Que eres mi ídolo, que vas, estoy subiendo Cuál diábolo Pero tranquilico, porque soy un demoniaco Tú tienes mucho gusto, pero está falta de olfato Sí, claro que soy demoniaco Me lavo los dientes Con pastilla y amoníaco Sí, que me estás contando el CK No te ha gustado, pues contigo voy a saco Otra vez que he pesado con el CK Una más y le rompo la ceja Hermano de los pies a la cabeza Yo soy llamante bruto sin pureza Este cabrón va con mucha pureza Y me viene a mí para romper la ceja Este cabrón no sabe lo que es hablar con los diablos Yo hablo porque siempre he vivido entre rejas Hablo con diablos el día que me levanto A las 7 hago churro y a la 1 me acuesto Porque hay que estar siempre fresco Hermano puede cuidar la semilla y se jode el huerto Se jode el huerto Se levanta la 1 justo cuando yo me acuesto Entonces, ¿qué me estás contando un lustro? Que solo me levanto porque hay falta de costo Está falta de costo Yo pego la patada como costo Tocameja cacaroto Con el cacarroto Yo con los cocodrilos y despiendo entre los osos Tú eres cacarroto, así que chúpala Yo soy bardo, tú papá Vamos a hacerlo hasta que esto suba más Yo soy el fucking loop interno, así que chúpala ¿En serio me estás diciendo que es el bardo? Yo tengo las cruces hacia abajo Hermano y se los plasmo Amanezco descanso, tiro pie de a tu tejado Papi, no tengo cruces, tengo lirio Y tengo cola mono para mantener equilibrio Sabes que puedo sacar la pipa 9 Para que mueras y así mueras como un sirio Está diciendo que me saca la pipa Este está que lo flipa Acueductos de Segovia cuando más lo necesitas Están cayendo lágrimas de agua bendita Es que Dios me solicita DJ Esto es Así mejor, así mejor Trabajamos menos, nos pagan más, ¿you know? Eso, eh. No me dejo la voz. For money in the move, ¿no? ¡Huesos, mis tongadores! Díganme, pues, a mi derecha ZK, a mi izquierda Nacho Argentino en… Tres, dos, uno… ¡Se lo lleva ZK! ¡Y ya! Ruido para Nacho Argentino. ¡Nacho! ¡Nacho! Buenas, papi. ¡Por!